¿Qué creías tú? ¿Qué no podía ser? Aquí está esta historia musical Dulce, 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 dulce Como ella, no hay más Solo papis del vacilón Romanticamente Anoche estuve sacando las cuentas ¿Cómo dices? Todas las cositas que tú vas haciendo Anoche estuve sacando las cuentas Todas las cositas que tú vas haciendo Siempre discutiendo Siempre pelea Mueve ya Tú siempre dices Que no te mereces Lo que estamos Siempre discutiendo Siempre pelea Es así Tú siempre dices Que no te mereces Y ahora Quiero casarme No quiero amar ¿Cómo dices? Quiero casarme No quiero amar Y dos Eres muy celoso Eres muy borracho Y tú siempre dices Que no te mereces Chicas No quiero casarme No quiero amar Es así No quiero casarme No quiero amar Eres muy borracho Salud Eres muy celoso Cántalo Y tú siempre dices Que no te mereces Que no te mereces Que no te mereces Baila Cosa chiquita Baila Y lo cantamos Anoche estuve sacando Las cuentas Todas las casitas Que tú vas a hacer Anoche estuve sacando Las cuentas Todas las casitas Que tú vas a hacer Siempre discutimos Siempre pelea Y tú siempre dices Que no te mereces Chicas Siempre discutimos Siempre peleamos Y tú siempre dices Que no te mereces Cántalo No quiero casarme No quiero amar No quiero casarme No quiero amar Eres muy celoso Eres muy borracho Eres muy borracho Y tú siempre dices Que no te mereces No quiero casarme No quiero amar No quiero casarme No quiero amar Los solteros Eres muy borracho ¿Cómo? Eres muy celoso Y tú siempre dices Que no te mereces Ese pasito te va a gustar Ese pasito te va a encantar Ese pasito te va a gustar Muévete de aquí pa' allá Muévete de aquí pa' allá Ese pasito te va a gustar Ese pasito te va a gustar Ese pasito te va a gustar No quiero casarme No quiero casarme Yara Eres muy celoso Eres muy borracho Y tú siempre dices Que no te mereces No quiero casarme No quiero amar Yara Eres muy borracho Eres muy celoso Y tú siempre dices Que no te mereces Estudió ¡Hornando Larico! Suena bonito corazón Pasito pa' bailar Pasito pa' gozar Pasito pa' bailar Pasito pa' gozar ¡Muévete! 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 Gracias por ver el video